Si por alzar mi bandera, el gobierno me persiguiera Si por amar esta tierra, falsos delitos me impusiera Sentí de orgullo de mi nación por alzar la voz contra la corrupción Si amara mi patria, ser vandálico, seré vandálico de corazón Sentí de orgullo de mi nación por alzar la voz contra la corrupción Si amara mi patria, ser vandálico, seré vandálico de corazón Vandálico de corazón Soy puchito, minúsculo, desalmado, plaga de quitón, chingastitón Por eso soy vandálico de corazón Soy puchito, minúsculo, desalmado, plaga de quitón, chingastitón Por eso soy vandálico de corazón Porque llegó lo de Cernica en la sangre Porque mi amor por Nicaragua es grande Porque de la libertad soy amante Y por eso es que evito que vivan los estudiantes Aunque siempre nos sigan amenazando Aunque recliman seguiremos marchando Vamos con Dios y la iglesia va mediando El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Que no daría por ver mi tierra Porque un día libre fuere Es que es mi sangre pinolera La que sufre esta condena Viendo morir gente buena Por eso nadie me frena Mi alma de esperanza está llena Aunque apenas esto empieza Vandálico de corazón Soy puchito, minúsculo, desalmado, plaga de quitón, chingastitón, chingastitón Por eso soy vandálico de corazón Soy puchito, minúsculo, desalmado, plaga de quitón, chingastitón Por eso soy vandálico de corazón Son poquitos quienes me acusan de ignorante Son los mismos que adoran al comandante Son los mismos que tienen presente Que no daría por ver mi tierra Porque un día libre fuere Es que es mi sangre pinolera La que sufre esta condena Viendo morir gente buena Por eso nadie me frena Mi alma de esperanza está llena Aunque apenas esto empieza Vandálico de corazón Soy Puchito, minúsculo, desalmado, plaga de quitón, gastitón